Pero tú le ves nivel con el partido que viste en Aguascalientes, perdón, a Chivas, de hacer una buena liguilla, con ese nivel que viste. Si le hace 5 de peligro al Atlas en la Ida. ¿Cómo que si le hace? Claro, se me hace, a ver, Chivas a León le contamos 1 o 2, Chivas a Pachuca 1, a Tigres ninguna, que le haga 5 a Pachuca, digo, a Necaxa se me hace bueno, 5 de gol, tuvo 5 de gol. Sí, que es un equipo que no calificó la liguilla, ¿no? Exacto, que es un equipo que no calificó la liguilla, que ellos ya salían en el partido en el cual jugaron, ellos ya estaban liberados, Chivas traía muchas bajas. El partido de Guadalajara, si entiendo lo que dices, este era un partido como para que el equipo se soltara más a la ofensiva. Pachuca tampoco calificó, él no lo hizo ni una. Sí generó más, bueno, terminamos con Necaxa y luego agarramos Pachuca porque luego me voy a revolver. Y este, Guadalajara me sigue dejando más dudas que certezas. O sea, a estas alturas, a la ofensiva, sí ha mejorado, pero me vas a dar la razón, no es el mismo Guadalajara de la fecha 5 al Guadalajara de la fecha 17, ¿estamos? Pero tampoco son las chivas del partido con Tigres, ¿sí o no? No, pero tampoco son las chivas del partido con Tigres. Sí, pero, espérame, espérame. ¿Pero es el nivel? No, espérame, espérame. ¿Tigres te hizo 4? Y aparte, no estaba lesionado, no estaba lesionado, o sea, hacía la rotación. Ahí voy. Hacía la rotación, ahora está lesionado. Hacía la rotación y muchos especialistas dicen que vendió el partido, para mí no, o sea, que no lo regaló más bien, él hizo su rotación, por lo que vendió el partido con la copa.